Hola que tal queridos amigos te saluda Emeterio Pinedo. Hay personas que dicen no me hables nada en absoluto sobre el tema de ser mejor. ¿Para qué ser mejor? Si las demás personas se conducen de una manera fea, me hacen daño, me han lastimado, entonces ¿por qué tengo que ser mejor? Bueno para responder a esta pregunta que algunas personas hacen es muy sencillo, mira si tú no sanas las heridas que traes ahí adentro, si tú no resuelves ese pasado doloroso, feo, difícil que viviste, que experimentaste, entonces ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que al no sanar ese pasado, al no sanar esas heridas a nivel emocional o esos traumas o esos complejos o esos miedos, entonces estás condenándote a ti mismo o a ti misma a seguir en esa frecuencia de dolor, en esa frecuencia de soledad, de aislamiento, de sufrimiento y quiero recordarte que tú no estás diseñado o diseñada para esa vida sombría, para esa vida limitante, controlada por el dolor, por la ira, por el arrebato o por el miedo. No, estás diseñado o estás diseñada para brillar, para poder mostrar ese sol inmenso, poderoso que se encuentra en tu propio interior, para poder experimentar cada vez más amor, armonía y conectarte con algo mucho más elevado de lo que hasta ahorita has vivido o has experimentado y por eso sí, sí es importante que abras tu mente, que abras tu alma y aceptes que es importante sanar, porque si no hay sanación, tampoco habrá superación ni mucho menos, cosas nuevas y diferentes que anhelas en tu propia vida, así es que no cierres las puertas, más bien hay que abrirlas y hay que abrir tu mente, una mente dispuesta para la transformación.